Fueron asaltados por cuarta vez. Es la casa de apuestas Sportium de San Juan de Miraflores. Es el cruce de la avenida Juan Velasco Alvarado y el girón Miguel Iglesias. Observe usted a estos delincuentes. Están armados hasta los dientes. Sacan revólver sin desfarpajo para arrasar con las ganancias del día en este comercio. Son las 7.45 de la noche del último miércoles 7 de febrero. Esta joven con pizarra en mano se alista para cerrar el negocio cuando de pronto este hombre de mochila y gorra celeste la intercepta. De su cintura saca el arma y la amenaza. Dentro del local de apuestas este cómplice marca el territorio. Aparentemente son dos clientes. La mujer intenta protegerse con la pizarra, pero el lampón la empuja, la arrinconan. Son dos contra una. El sujeto de polo rojo ya pasó hacia la caja. Busca y rebusca el dinero. Ese día hubo semifinal de fútbol en España. Y las arcas del negocio estaban llenas. Pobrecita la empleada clama por su vida. Está encañonada. Nadie desde afuera advierte lo que pasa. Los criminales están en su salsa. El que lleva gorro ahora baja la puerta del local. La víctima ha quedado retenida. Casi cinco minutos dura el terror dentro de este negocio. Uno de los zampones sale con el botín en la mochila. Mientras el otro continúa con el robo. La mujer nada puede hacer. Y cuando parece que ya se van, los delincuentes regresan para llevarse los celulares. Y vieron que mi compañera salió a recoger la pizarra. Y entraron. Pues no, la puerta estaba abierta. A ella la agarraron del cuello. Y le hicieron hablar. Imagínate dónde está la caja. Entraron a la caja. Y se llevaron aproximadamente cuatro mil soles por ahí. Y dos teléfonos celulares. La mujer es reducida prácticamente en este espacio de uno por uno. Acá, secuestrada por más de cuatro minutos. Mientras que el compinche logra ingresar por esta zona. Y rebusca en los cajones. Se lleva todas las ganancias del día. En menos de seis meses, este local de apuestas deportivas ha sido asaltado cuatro veces. La última vez, se robaron unos tres mil soles. Estas son imágenes del 25 de enero. Aquí el ladrón llegó en bicicleta. A su víctima no le quedó de otra que entregar toda su caja. Y fíjese, el lampón al no poder llevarse los billetes en los bolsillos, metió todo en esta bolsa negra. ¿Ustedes pueden reconocer a estas personas? ¿Serían los mismos? No, no son los mismos. Son otras personas. Tras la difusión de estas imágenes de las cámaras de seguridad y tras poner la denuncia respectiva en la comisaría de San Juan de Miraflores, se espera dar con estos criminales.